¿Por qué llegan a fallecer algunas personas con dengue? Hola a todos, hoy profundizaremos en un tema que es crucial comprender. ¿Por qué el dengue, una enfermedad aparentemente tratable, se vuelve fatal para algunas personas? Exploremos este fenómeno intrigante. Soy la doctora Mariusz Kamaita, especialista en infectología y medicina interna. Te hago la invitación para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recibirás una notificación cada vez cuando subamos un nuevo video para que te nutras de información que te va a ayudar mucho. ¡Sí, ciencia! El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de un mosquito llamado Aedes aegypti. Este mosquito vive en zonas tropicales y subtropicales del mundo donde hay mucha humedad y calor. El dengue afecta a millones de personas cada año y puede ser muy grave si no se trata a tiempo. Se estima que hasta agosto de 2023 hubo más de 3.7 millones de casos en todo el mundo y más de 2.000 muertes relacionadas con el dengue en 70 países en todo el mundo. La mayoría de las personas que contraen dengue se recuperan por completo en unas pocas semanas. Sin embargo, algunas personas desarrollan dengue grave que puede ser mortal. El dengue grave se caracteriza por sangrado, disfunción de órganos, alteración del estado de conciencia y shock. Actualmente no existe un tratamiento médico, no existe un tratamiento específico para el dengue. El tratamiento es de apoyo e incluye reposo, líquidos y analgésicos. En casos de dengue grave es necesaria la hospitalización. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de dengue grave que luego puede conllevar al deceso del paciente. Entre ellos, número 1, serotipos de dengue y carga viral. El dengue puede ser causado por diferentes cepas de virus llamados serotipos D1, D2, D3 y D4. Cuando una persona se infecta por primera vez con uno de estos serotipos, suele presentar síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y sangriido. Sin embargo, si una persona se infecta por más de una vez con dengue por un serotipo diferente, hay mayor riesgo de que desarrolle dengue grave por efecto de una respuesta exagerada del sistema inmunológico que ocasionará inflamación severa en el organismo y esta puede ser mortal. También sabemos que algunas cepas son más virulentas y pueden provocar manifestaciones graves aumentando el riesgo de mortalidad. Te explico las cepas más virulentas en el video de nuestro canal Impacto del dengue en órganos clave. Número 2, insuficiencia orgánica. El dengue cuando es grave daña a diferentes órganos como el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Esto da lugar a insuficiencia orgánica y finalmente muerte. Número 3, cambios en la sangre. El dengue es una enfermedad con tres etapas distintas. Inicia con la fase febril caracterizada por fiebre intensa, malestar general y dolores articulares. En esta fase, la mayoría de los enfermos son incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. La segunda fase es la crítica. Aquí es donde quiero que pongas atención. Aquí la fiebre desaparece, lo cual puede llevar a una falsa sensación de mejoría. Esta fase es crucial ya que es el momento en el que los pacientes pueden descompensarse con mayor facilidad. Aunque es común sentirse mejor cuando la fiebre desaparece en otras enfermedades, con el dengue la situación es diferente. Esta etapa se denomina crítica porque determina si el paciente mostrará signos de alarma o se recuperará. Las plaquetas, células esenciales para la coagulación, desempeñan un papel fundamental en esta fase. Durante el dengue hay un agotamiento de estas células, lo que lleva a una disminución en sus niveles. Dado que las plaquetas son esenciales para prevenir hemorragias, si sus niveles caen demasiado, pueden surgir sangrados internos y externos, como sangrado de encías o incluso de los ojos. Es por ello que es crucial no confiarse una vez que desaparece la fiebre, sino más bien prestar aún más atención a la salud para evitar complicaciones o situaciones más graves. Finalmente, la fase de recuperación. La tercera y última etapa implica la evaluación de la recuperación de los niveles de plaquetas a través de estudios clínicos. En esta etapa, la persona puede comenzar a reintegrarse a sus actividades diarias con el apoyo y supervisión de su médico. Es importante recordar que a pesar de la aparente mejoría, la recuperación completa es esencial para prevenir complicaciones o situaciones más graves. Número 4. Fuga de plasma y shock. Como ya vimos, el dengue puede presentar tres fases. En la segunda fase de la enfermedad, conocida como etapa crítica, es donde sucede una mayor cantidad de fuga de plasma sanguíneo que se escapa de los vasos sanguíneos, lo que provoca una caída de la presión arterial, hinchazón de diferentes partes del cuerpo, y si el organismo no es capaz de contener todas estas alteraciones sanguíneas, se produce el shock por dengue, que es una afección potencialmente mortal. Número 5. La edad. Se ha visto que los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 45 años tienen un mayor riesgo de llegar a dengue grave, por eso es importante cuidarlos y alejarlos de zonas endémicas. Número 6. Condiciones médicas subyacentes. Enfermedades crónicas previas, como presión alta, diabetes, obesidad, hígado-brazo, deficiencias del sistema inmune, aumentan el riesgo de terminar con dengue grave, ya que son condiciones que afectan el funcionamiento normal de la respuesta del sistema inmune. En conclusión, comprender estos factores que contribuyen al dengue grave y su posible mortalidad es importante tanto para la prevención como para la intervención médica eficaz. Recuerda, la atención médica temprana es clave en el manejo del dengue, especialmente en los casos en que puede progresar a formas graves. En la mayoría de los casos, el sistema inmune puede eliminar al virus del dengue del cuerpo sin ningún problema. Sin embargo, en algunos casos, el sistema inmune reacciona de forma exagerada al virus. Esta reacción exagerada puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos, lo que puede provocar dengue grave y la muerte. Como puedes ver, el dengue no es algo que deba tomarse a la ligera. Puede causar la muerte en algunas personas que han sido infectadas más de una vez con diferentes serotipos del virus, pero no dejes que esto te asuste y no puedas aprender más sobre este interesante tema. Por lo tanto, es importante prevenir el dengue evitando la picadura de mosquitos y buscando atención médica lo antes posible sin presentar síntomas. Si sigues estas sencillas precauciones y te mantienes informado sobre videos informativos, ves las diferentes medidas de prevención que te explicamos en los videos, consejos impalibles para burlar a los mosquitos y el video de plantas repeledoras de mosquitos, puedes reducir el riesgo de infectarse, tener una vida sana y feliz. Si esta información aportó tu conocimiento, dale me gusta al video, recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita de notificación para que recibas información de los próximos videos. Recuerda que esta información en forma textual estará disponible en nuestra web en www.dinnerinet.com que te lo pondremos en la descripción o en comentarios. Nos vemos en un nuevo video.